Y en esta única práctica previo al partido frente a Arabia, Juan Manuel Peña podría hacer ausencia, aunque el médico Fernando Salles dice que no habría mayores inconvenientes. ¿Sufrió un estirón? No sé, primero hay que ver cómo evolucionan. Ayer, después del partido, me sentía un poco cargado, yo igual. Y entrenando ahora, sentí una pequeña molestia, pero espero que no sea nada grave. ¿Te has asustado o no? Un poco, porque había tenido alguna vez un problema como este y eran los mismos síntomas. Pero de todas formas, me dieron un relajante ahora y vamos a ver cómo me siento más tarde. ¿Cuánto tiempo te dura en aquella ocasión? Alrededor de 10 días o 12, depende de la gravedad que tenga, pero todavía no sabemos si es eso, no me ha dicho nada el doctor. ¿Y a consecuencia de qué se debe este tipo de lesiones, Juan Manuel, el esfuerzo, la fatiga? Normalmente te lleva una fatiga primero, después se te contracturan los músculos y el exceso de trabajo a veces hace de que el músculo se desgaste demasiado y sea más propenso a este tipo de cosas. ¿Qué gravedad, doctor Salles, reviste la lesión de Juan Manuel Peña? ¿Podrá estar habilitado para el partido frente a Arabia? Solamente ha sufrido una contractura muscular en la región posterior del muslo derecho. Es la región de los isquiotibiales. No creo que comprometa su actuación. Ya hemos iniciado el tratamiento con relajantes musculares y no creo que realmente lo limiten sus funciones normales. Ojalá que sea así. Finalmente, tener la ausencia del hombre más importante en defensa que ha tenido y que tiene la selección boliviana de fútbol, sería una pena en un partido clave para el futuro de esta selección en la Copa Confederaciones.